hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a reacciones musicales pasándola muy bien en su compañía pues muchas gracias por estar con nosotros si usted es nuevo canal felicidades si ha ganado usted mi apreciación y por tener mi apreciación le voy a pedir que le dé un like a este vídeo y que se suscriba al canal para que se gane algún día la oportunidad de vivir otro día más qué tontos o no eso aunque vamos a algo que de repente no es nada tonto la guardia esta es una banda de rock español del lado de granada si usted no sabe dónde queda granada en españa este vaya a google maps ok y estas gentes sonido pop rock nunca los he escuchado en toda mi existencia lo cierto es que me solicitan mil calles llevan hacia ti escena muy romántica el calles llevan no tengo tiempo que perder y ya se va el último tren quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón poner tu nombre en la pared o amarte cada atardecer puedo perderme en el autor canción más alegre y dibujar y dibujar un corazón decir que existe alguien más ahora tú para tu lugar si quieres hoy puedes venir hay una fiesta para ti hay una fiesta para ti a tu ventana treparé si no la cierras esta vez ese perfume de mujer me llevará hasta donde estés en una oscura habitación la guarida del león ok break time para la guardia vamos a ver qué dice la gente de esta canción qué canción más alegre más bonita me recuerdan las canciones pop de los años setentas qué sé yo este como qué se yo como sugar sugar como una de albert jamón este la de los black el tipo de rock alegrito que salían los setentas que no era pues ni heavy metal ni era muy liviano álex quesada dice por acá no tengo palabras estoy llorando como idiota ok ya le dijiste a todo el mundo pues yo voy a seguir contándolo tenía 15 años que no escuchaba esta canción bendito sea youtube calavera azulgrana que bonito este nombre me hubiera gustado haber nacido en los ochentas para haber podido vivir la mejor época del pap en español a todo lo que te perdiste jose luis raval cuando lo digo lo digo en serio todo lo que te perdiste los que vivimos de lleno a los ochentas somos unos privilegiados que yo nunca me di cuenta de esta banda en los ochentas por haber disfrutado en vivo la calidad de tantísimos grupos españoles es genial que recuerdos tan buenos dice jose luis bueno esta canción para muchos es recuerdos recuerdos para mí es una canción nueva nueva así es que es que lástima por ti porque para mí es la primera vez o sea que mis oídos se están llenando de todo esto que ya de repente a este le aburre puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón y dibujar un corazón fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar mis calles llevan hacia ti que me cuentas más que otra cosa me puedes contar de esta la guardia esta esta banda de repente me suena como que ellos fueron una de esas canción de un éxito muchas canciones de un éxito suenan así pero no voy a decir que ellos lo son pero digo que me suena, pero digo que ¿por qué no me recordas o me 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 mostras otra canción de ellos para que yo la reaccione, mostras Puedo perderme en el alcohol y dibujar mi corazón y ver que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar Mi calle se lleva ante a ti sé que tengo que elegir Mil calles llevan hacia ti que camino he de seguir Ok, Mil calles llevan hacia ti La Guardia, que bonita esa canción, que dulce que buen sentimiento se tuvo él para para componer eso La Guardia, entonces, pues la primera vez que los escucho si usted, como le decía por ahí, en algún lado en el video, tiene alguna otra canción que recomendarme, pues con mucho gusto hágalo y yo de repente por acá la reacción, por cierto, tienen un sonido medio country, ¿no? medio yo que voy a sonar como una guitarra Amigos, háblame más de entonces de esta gente de La Guardia y pues nos escuchamos en una próxima ocasión denle like al video si le gustó y suscríbase al canal para que nos siga apoyando más y más y nos apoyemos todos los unos a los otros y así seamos ¡Gracias!